1, 2, 3 La otra vez me estaban preguntando por mi configuración gráfica dentro de Fortnite porque me estaban diciendo que se ve muy bien pienso que se ve bastante normalito entonces voy a hacer un video para que puedan ver cuál es mi configuración gráfica cuento con un procesador Ryzen 7 2708 núcleos y 3.2 GHz de velocidad gráfica GeForce GTX 1660 Super y 16 GHz en RAM entonces esto me permite tener en mi gráfica una pantalla completa con una resolución de 2560 x 1440 de hecho debería de bajarla un poquito más para no forzar tanto los gráficos pero pues así siento que se ve mejor de hecho previamente tenía una resolución de 3840 x 2160 pero sinceramente me hicieron la observación de que sería mejor bajarle los gráficos así que los bajé he manejado los frames por segundo a 60 no lo he puesto delimitado porque al parecer puedo tenerlo de manera ilimitada pero sinceramente no le veo una gran diferencia aunque si hay diferencias pero ya no lo necesito solamente juego por jugar y pues la calidad gráfica que es lo que te permite ver los personajes todos los skins de una manera así toda bonita toda agradable pues casi tengo todo en épico y prácticamente eso me permite pues tener una una mejor calidad visual tanto ahora resolución 3d distancia de visión de sound que punto puedo ver las sombras como se ven en anti-aliasing anti-aliasing que es como el borde de los personajes que no sea muy cúbico las texturas pues las texturas obviamente se van a ver poca madre y como pueden ver también tengo activados los efectos de manera épica el post procesado que pues siento que de alguna manera no tendría que hacerlo pero pues no veo un problema de rendimiento bueno hasta el momento no lo he visto así que no creo que tenga tantos tantas broncas no así que pues si es esta la calidad gráfica que tengo se hace que se vean muy bien los personajes y pues eso es lo que quiero no que se vean bien los personajes y ya no es dedicado a una mejor velocidad con la tasa de frames para pues tener una mejor precisión cuando se trata de atacar enemigos así que eso es todo lo que lo que tengo y también se puede ver esta modificación en geforce experience que pues prácticamente estoy dejando que geforce este vea o cheque o revise todo lo que es este mi configuración gráfica por ejemplo ahorita la actual tanto la actual me permite ver lo que tengo con lo que lo que sea mejor no lo óptimo así que pues si tengo esta calidad gráfica por ejemplo aquí me pide que suba mi resolución a 3840 pero eso sería modificar varias cosas y sinceramente no veo ningún problema de hecho la optimización me permite hacer eso y aquí la herramienta me permite revisar que es lo que sería mejor según lo que tengo configurado así que por eso es que mientras más bajo la calidad de resolución muchísimo mejor así que se trata de manejar una calidad pues óptima y agradable para para fortnite eso es todo gracias por verme gracias 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 gracias